Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Mónaco 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el pasado domingo se disputó el Gran Premio Mónaco de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Y fue una gran edición de mi Gran Premio Favorito Además, como sabemos, se disputó en Monte Carlo, la capital del estado ciudad, Mónaco Además de ser la pista urbana más famosa y antigua del automovilismo mundial Y bueno, como sabemos, el ganador fue el piloto del equipo Red Bull Racing, Daniel Richardo Que aguantó 40 vueltas con 160 ACV, menos que Sebastián Fettel del equipo Ferrari que terminó segundo Y tercero terminó el actual campeón del mundo, actual líder del campeonato, el británico de Mercedes, Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr. terminó décimo Y Fernando Alonso lamentablemente abandonó por primera vez en este año Desde el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado También hubo un accidente entre el local Charles Leclerc y el neo-zenlandés de Toro Rosonda, Brendan Harley Que bueno, ambos quedaron fuera de carrera pero terminaron el Gran Premio O sea, no terminaron el Gran Premio pero completaron el 90% del recorrido Y bueno, la próxima carrera a disputarse será el Circuit Gilles Villeneuve En Canadá, el Gran Premio de Canadá en Montreal Que será el próximo 10 de junio Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós